Mi loco y tú no sabes que yo tení un motorcito Que cuando yo lo prendíe sonaba Pam, 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 pam Pídico en la casa Pam, 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 pídico en la casa zu, pú, 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 pú zusammen, unmayador, 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 un mayón, unmayador pueden hacer pasen, son往生, vamos para Lizzie, para Lizzie, para Lizzie, Tremi, para Lizzie, Tremi para Lizzie, Tremi, para Lizzie, Tremi, Tremi, Tremi Mami, te invito pa' un viaje Prepara la maleta, prepara el equipaje Que ya yo tengo el pasaje Nos vamos pa' China, si no para Japón Este cuerpito de jean Papi, esta curva no tiene fin Aunque no me llamo Ivy Oye, quiero ser tu cuente Solo me llama papi Solo envía el pin Papi, estate tranqui Que la bichota te recoge en el banchi Rosabito, tengo el pelo y los panties Abadito también, pero solo pa' ti Esperándote, es una chulería